¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga muy especial que se llama Overlord de Panini Manga. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre este maravilloso manga. Tiene muchas sorpresas chicos, así es que quédense a la reseña. Cuenta con 13 tomos y contando, porque todavía no acaba. Algo que me encantó y que descubrí, está como muy épico, ¿no? Y muy oscuro, que es básicamente como pretende ser este manga, ¿no? Ah, también algo que me encanta de estas ediciones es que tienen su separador. Es la parte de aquí adentro. Este es un manga que es un isekai, ¿qué es esto? De una persona del mundo real que queda atrapada en una realidad que no es esta. La historia va precisamente de un chico que se conecta en un juego. Les llega el rumor de que van a apagar los servidores, entonces él dice, bueno, ¿qué pasaría si yo me quedo aquí? Y él se queda con los personajes no jugables que él programa para que hagan ciertas cosas. Lo interesante de esto es que sí, las cosas dejan de funcionar como deberían, pero el mundo sigue adelante ahí. Y nuestro personaje principal es este. Es una calavera llena de detalles. O sea, vean el dibujo, está increíblemente detallado. Este es como el gremio de este cuate que se llama Ains O'Gone. Creo que por eso mismo no tienen como tantos fondos y se dedican más bien a hacer como todos los detalles que tienen los personajes. Luego al final de cada capítulo, a lo mejor tienen mucho texto en algunas partes y así, pero es para explicar las cosas del juego, lo cual me parece interesante. Yo lo siento como un manga de instructivo, como si fueras un gamer que fueras a jugar, pero te metes en la historia y entonces vas entendiendo mejor con estos puntos de apoyo. Algo que también me gustó mucho fue que al final tiene como una pequeña historia, capítulo especial, como la novela ligera. Y creo que es una idea muy, muy buena. O sea, el hecho de como hacerlo como un videojuego. Eso a mí me gustó, me emocionó, me hizo querer jugar un juego de rol o algo así. Este manga más que nada trata de la evolución del mundo en donde están y de los personajes que lo rodean. Pues empiezan a cobrar como una cierta personalidad propia. Eso es lo que yo rescataría de esta historia que me parece muy interesante. Bueno, esto es todo, chicos. Es Overlord, tomo número uno de Panini Manga. Siguen en emisión, así es que todavía no sabemos cuántos van a ser. Pero ya tienen hasta el 13. Entonces, pues venga, a leerlos todos, muchachos. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Estamos en Mangas y Más y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.